Bro, bienvenidos al canal del audiófilo, acompáñame y trata de ayudarme a explicar por qué en este escenario me ha gustado la música sin el beat perfect, demonios Oye bro, no es pedo, si quieres puedes desactivar la campanita de las notificaciones para que no te llegue tanto aviso cada que subo un video porque la verdad a mí me encanta, me vuelve loco este rollo de estar spameando el internet o el youtube con videos cada que puedo bro haz de cuenta que me recorre una adrenalina por toda la ingle indescriptible cada que subo una experiencia más, haz de cuenta que es como si subiera videos para mí mismo más que nada, bueno vamos a seguir y es que sabes también que bro, cuando escucho música o cuando tengo chance de escuchar música es cuando realmente también tengo chance de subir videos porque yo trabajo 14 horas, 14 horas diarias bro así es que escucho música y me mantengo aquí al pendiente con ustedes bueno pues ahora estamos escuchando otra vez pero más alargado a la experiencia porque esta música la subí ahorita en shorts pues realmente es muy poquito tiempo otra vez Apple Music utilizando un Android con esta magnífica melodía la cosa a tomar en cuenta o a consideración de por qué este Versus es porque Apple Music no hace Beat Perfect con Android esa información que te has leído en 48 KHz está sobremuestreando de 44 realmente es muy poquito el sobremuestreo pero en canciones más grandes o en canciones de mayor beat rate puede que se llegue a notar esa sobremuestreo metiendo ruido a la música digo tienes que tener también un oído de de vampiro para darte cuenta bro pero volvemos a lo mismo si queremos la representación exacta de lo que aquí se debe demostrar pues entonces tenemos que hacer el Beat Perfect entonces vaya no estamos haciendo Beat Perfect con Apple Music con con Android pero se escucha exquisito bro se escucha maravilloso no me digas que no ahora vamos a escuchar Apple Music pero con el iPhone 14 que yo siento que se escucha un poquito más cargadito pero vamos a vamos a escucharlo si ya sé tú por YouTube no puedes apreciar las diferencias totales por la reducción de datos que hace la plataforma de YouTube pero algo se debe notar mucha gente se se da cuenta está loca pero dice que se dan cuenta ah tengo que ponerle pause por cierto estoy escuchándolos al mismo volumen los ambos escenarios para que no vaya a haber ahí alguna confusión por porque estén desnivelados los los volúmenes eh mira cuando conectas el iPhone con Apple Music baja la resolución a 44 porque a esa resolución está grabada esa melodía ok vamos a ponerle desde el principio si bro definitivamente le mete más cuerpo ajá que raro que me que raro que me estés dando cuenta porque cuando yo hago estos versos nunca me doy cuenta jajajaja es raro que me den cuenta pero no aquí si es bien notorio incluso aunque esté comprimida la música si bro si 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 se escucha más filozón el agudo en Android vaya 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 Takuaya que interesante que interesante déjame nada más comprobar algo aquí con mira no sé si lo notes pero con el iPhone debido a que la música el control de la música lo está tomando en DAC o sea este de acá no no funcionan las teclas solamente aquí modificando el volumen es como podemos tener algún cambio le bajo y lo dejo otra vez en 80 y por ejemplo se me olvidó hacerte la prueba con el con el Android con el Android si le puedes subir si le puedes bajar el volumen con las teclas eso significa que no está siendo BitPerfect que el control del audio traiga lo que sigue teniendo Android perdónenme por haberles arruinado la vida audiófila con eso del BitPerfect yo sé que muchas veces no tiene tanto sentido porque realmente no tiene tanta tanta injerencia en la música no como no si tiene mucha injerencia es que desde el momento en el que yo descubrí eso del BitPerfect se bajó el volumen porque me llegó el mensaje güey fue como si me hubieran quitado la cerilla de los oídos algo así me imagino aunque curiosamente en este caso me gusta más como se escucha en Android aunque no está siendo el BitPerfect vaya vaya contradicción vamos a volver a poner Android a ver espérate espérate como es posible a ver pero no 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 Ah mira, lo que te estaba diciendo Aquí si le mueves al volumen Si hay Si hay interacción No me lo explico No se se escucha mejor con el O sea, te das cuenta O sea, quiero que por favor Aquí en este caso Aunque me juzgas de loco Quiero que por favor Te des cuenta de que si se escucha la diferencia Aunque estemos escuchándolo en Youtube Malita sea Las Dayton que tengo como bocinas Están brillando bro Están brillando Pero por qué Por qué bro ¿Qué pasó aquí? Por un diablo No me digas que voy a tener que volver a escucharlo otra vez Todo sin el Big Perfect Para ver Qué me gusta y qué no me gusta Por qué bro Por qué No me digas que voy a tener que volver a escucharlo otra vez No me digas que voy a tener que volver a escucharlo otra vez Ay wey Se entrometió otra canción Ayuda